Quiero ser lo que yo soy y no me digan lo que tengo que hacer Yo quiero ser lo que yo soy y no me digan lo que tengo que hacer Con tanta paranoia insana no escuchaste el corazón Cuando no existe más razón que hacer lo que te dé la gana Siempre hay más en ti, busca y ya verás Que en un rinconcito tú lo vas a encontrar Yo quiero ser lo que yo soy y no me digan lo que tengo que hacer Yo quiero ser lo que yo soy y no me digan lo que tengo que hacer Que me salve Dios, que me salve ahora Que la vida misma me sorprende y me enamora Que me salve Dios, que me salve ahora Que por el camino la alegría llega sola Luz que me ilumina, ser divino en mi interior yo quiero ser Hasta paranoia insana no escuchaste el corazón Cuando no existe más razón que hacer lo que te dé la gana Siempre hay más en ti, busca y ya verás Que en un rinconcito tú lo vas a encontrar Yo quiero ser lo que yo soy y no me digan lo que tengo que hacer Yo quiero ser lo que yo soy y no me digan lo que tengo que hacer Que me salve Dios, que me salve ahora Que la vida misma me sorprende y me enamora Que me salve Dios, que me salve ahora Que por el camino la alegría llega sola Luz que me ilumina, ser divino en mi interior yo quiero ser Dale, saca lo que lleva, sacalo pa' afuera La naturaleza del odio pa' que lo saque Saca lo que lleva, sacalo pa' afuera La naturaleza del odio pa' que lo saque Saca lo que lleva, sacalo pa' afuera La naturaleza del odio pa' que lo saque Saca lo que lleva, sacalo pa' afuera La naturaleza del odio pa' que lo saque Saca lo que lleva, sacalo pa' afuera La naturaleza del odio pa' que lo saque Gracias.